Aquí tenemos un sistema de filtrado de grama, como vimos días atrás, aquí tenemos unas válvulas de retrolavado, tenemos otros elementos, pero básicamente lo que podemos ver aquí es la tubería por la cual ingresa el agua, es la tubería principal, aquí tenemos un manómetro que nos indica cuál es la presión que tenemos actualmente, una toma de agua que es de uso exclusivo por cualquier eventualidad que se necesite aquí, esta es agua cruda, agua sin filtrar, entonces de ahí podemos verle, pasamos después de aquí, de la captación del agua, ingresamos hacia los filtros, tenemos en esta parte de acá una válvula de aire, esta nos va a ayudar a eliminar todo el residuo de aire que hay en la, en esta tubería que nos ingresa el agua, tenemos válvulas de control para cualquier mantenimiento, tanto antes como después de los filtros, entonces de aquí yo puedo cerrar, puedo hacer cualquier tipo de mantenimiento y de nuevo permitir el paso. Tengo válvulas de control, esto es para el retrolavado, entonces puedo aquí cerrar el retrolavado para hacer el mantenimiento y todo el tiempo tiene quedar completamente abierto, en la misma dirección de la tubería está abierto. Esta es una válvula y cuando yo le mando la señal, cambia de posición, viene el agua por acá, regresa y baja. Tenemos dos filtros para que funcione ese sistema, es decir, pasa el agua por los dos, pasa por aquí, pasa hacia el campo y tenemos una válvula normalmente abierta que es una válvula de control, que esta se va a cerrar para permitir presurizar el sistema completamente y poder hacer los lavados. Adicionalmente tenemos filtros de anillos, aquí y acá, y tenemos cuatro manómetros. Un manómetro antes de los filtros, un manómetro después de los filtros que nos dice la presión al campo y tenemos dos manómetros aquí intermedios que nos indican si es que se está compactando la grava y cualquiera de estos dos filtros. Tenemos el retro lavado, desfogamos, tenemos ahí un desfogado y tenemos en esta parte de acá una toma de agua, que es agua filtrada que eventualmente nos va a servir para poder navar, llenar tanques de fertilización cuando se instale el sistema o cualquier otro uso. Entonces aquí le tengo la toma de agua, que simplemente es una llave que ingresa aquí y todo el tiempo está cerrada y con el ingreso permite el paso. Para automatizar aquí tenemos el programador, entonces en este programador de riego tenemos colocado el común que va hacia cada una de las válvulas, válvula maestra que es la válvula que está aquí. Aquí vamos a simular unos espacios entre válvulas, la 1 que va a tener un minuto, esta nos va a servir para que la válvula maestra se cierre, tenemos más o menos un intervalo de unos 20 segundos hasta que se cierre, la 2 que va a ser para el primer filtro, un tiempo de un minuto que le vamos a poner para que se presurice otra vez y la 4 que va a ser el lavado. Tenemos aquí la luz 220, por la cual ingresa, pasamos a través de un transformador a 28 voltios y pasamos ya a las válvulas. Aquí podemos revisar la programación, actualmente estamos, esta es la hora actual, aquí puedo revisar año, mes y día y la hora. Aquí puedo ver las horas de inicio, en este caso estamos a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, no tenemos más inicios. El tiempo es un minuto cada uno, tiempo ficticio para el 1, un minuto para el 2, un minuto ficticio para el 3 y un minuto para el 4 que van a ser nuestros dos lavados. 5 y 6 están con tiempo cero, vamos a hacer todos los días, de lunes a domingo y eso es toda la programación. Entonces aquí tenemos una batería de respaldo para que se grabe la programación y vamos a ver el funcionamiento de forma manual, en este caso desde el programador, también lo podemos hacer desde las válvulas. Entonces yo voy a presionar este, va a comenzar a cerrarse esta válvula de acá, aquí ya comenzó, ahí sonó esta válvula, en este momento estamos prácticamente a presión llena, el campo está salvado ya y aquí podemos verificar la presión. Entonces aquí tenemos ya la presión del ingreso, posteriormente se va a abrir esta válvula de acá, esta de aquí. Entonces ya en un par de segundos va a bajar este testigo, se activa aquí el solenoide, activa el mecanismo para que llene la cámara, va a bajar este testigo de aquí, ingresa hasta la parte de acá, cambia de posición la válvula y el agua filtrada de este filtro viene por acá, regresa, retorna y viene por aquí esta parte, hace el retrolavado y baja y lleva acá este sumidero que tenemos. Entonces ya prácticamente en un par de segundos va a iniciar con este trabajo, ahí se activó. Entonces ya está lavando, aquí podemos ver las presiones, estamos dando más bajas, es por esto mismo, porque estamos realizando lavado. Aquí ya podemos regular el floco. Aquí ya podemos regular el floco. Aquí ya podemos regular el floco. Y ya prácticamente en un par de segundos se va a cerrar esta. Ahora, cuando venga que aquí cambie de posición y regrese. Nuevamente. Ahí está. Ya acabo de regular, cambia de posición a la posición normal, que es ingresa al lado acá y pasa para acá. Ahora va a pasar un minuto y se va a activar la válvula de este lado. La válvula de este lado, de igual manera, aquí tenemos el testigo. Entonces aquí se va a activar. Mientras tanto aquí podemos ver, aquí tenemos un comando manual igual, lo puedo activar manualmente. Así. Pero ahí está en automático. Dejemos de hasta que, hasta que se active nuevamente. Aquí también tengo esta llave de paso que me permitiría a mí cerrar por cualquier eventualidad. Puedo cerrar el paso. O mi llave de control para el retrolavado, igual por cualquier eventualidad. Entonces ya en unos segundos se va a activar el mecanismo. Entonces aquí, este de aquí, baja y cambia de posición para permitir. Ahí está. Aquí ya cambió de posición y allá está saliendo el agua. Entonces ahorita esta válvula va a permanecer completamente cerrada hasta que acabe el retrolavado, que es lo que está haciendo en este momento. Acaba eso y va a cerrar esta válvula de aquí y ya permite un paso nuevamente al campo. Vamos a ver afuera. Por aquí tenemos la tubería por la que ingresa el agua. Aquí tenemos una llave de control. Y acá, en este lado, tenemos la tubería que sale. Ahí ya cambió de posición la válvula. Desjogó la cámara. Y ya permite que podamos trabajar al campo. Ya se abre el paso. Y por ahí está sonando ya el agua. Entonces viene el agua por aquí. Sale para este lado. Baja al campo que ya tenemos instalado. Y esta de aquí, que es para una futura ampliación. Y le vamos a ver operativa. Esto es para una futura ampliación. Entonces, si yo quisiera ocupar, aquí ya está bien. No le abro todo porque es un montón de agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos el sistema operativo. Y allá podemos ver los aguacates. Ahí está el sistema. Todo para tu riego. Riego Ecuador. Otro. Hay un buen control. Y ya está.